El Departamento de Policía de Magdalena Medio en operativos por todo el territorio magdalénico logró la captura de una estructura delincuencial denominada Los Forasteros en el municipio de Puerto Berrío. La captura de tres hombres pertenecientes a la banda delincuencial denominada Los Forasteros, entre los que se encuentra Jason de 24 años, Jonathan de 18 años y Jairo de 26 años a quien se le incautaron dos armas de fuego con munición y una granada de fragmentación a estas personas. El Comandante de Policía de Magdalena Medio, el Coronel Gustavo Adolfo Martínez, se refirió frente a esta captura. Se desarrolló una diligencia de registro y allanamiento a una vivienda ubicada en el barrio del centro del municipio de Puerto Berrío, logrando la captura de tres personas pertenecientes a un grupo de delincuencia común organizada denominada Los Forasteros, entre los que se encuentran un sujeto de 24 años, otro sujeto de 18 años y uno más de 26 años, a quienes se le halló en su poder dos armas de fuego, un revólver calibre 32, un revólver calibre 38 y una granada de fragmentación. Estas personas dejadas a disposición de autoridad competente, donde un juez de la República dictó medida intramural. Asimismo, en el municipio de Yondó, dos hombres de 37 y 40 años de edad y al realizarse un registro le hallan en su poder 1.050 dosis de cocaína y 544 mil pesos en efectivo. Al verificar la identidad y antecedentes de estas personas, se pudo establecer que Vladimir Uribe, de 40 años de edad, se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Concepción del municipio de Yondó, Antioquia. Fueron capturadas dos personas que se movilizaban en una motocicleta y que al practicarles una requisa se les encuentra en su poder un total de 1.050 gramos de base de coca, es decir, 1.050 dosis. Asimismo, un total de 544 mil pesos producto de la venta de estos estupefacientes. Se logra establecer que uno de los capturados corresponde al presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Concepción de este municipio. Con estos importantes resultados operativos del Departamento de Policía de Maldayana Medio demuestra mantener la tranquilidad de los habitantes de esta región. Reitera la invitación a denunciar a través de la Línea Nacional Antidrogas 167, información relacionada al tráfico de estupefacientes, personas sospechosas o cualquier actividad relacionada con el narcotráfico. Gracias por ver el video.